levántate y resplandece porque tu luz ya llegó y la gloria de dios ya amaneció para ti buenos días y feliz inicio de mes que noviembre sea para ustedes un mes completamente bendecido para sus familias que haya provisión que sus oraciones sean respondidas y que no falte la salud igualmente no duden en dejar en los comentarios si tienen alguna petición en oración pueden escribirla para que entre todos podamos apoyarnos y orarlos unos por los otros el versículo o los versículos del día de hoy son muy especiales creo que son de esos pensamientos que uno podría escribir en un papelito y llevarlo siempre consigo en la billetera por ejemplo porque es una declaración que nos recuerda que nuestro bienestar está asegurado no porque no vayamos a tener problemas no porque nunca nos vaya a faltar nada sino porque en cristo estamos completamente equipados para enfrentar cualquier cosa este mensaje lo encuentran en el libro de filipenses capítulo 4 versículos 12 al 13 que dice así sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en cristo que me fortalece esa fue la versión de reina valera y miren cómo dice la ntb sé vivir con casi nada o con todo lo necesario he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación sea con el estómago lleno o vacío con mucho o con poco pues todo lo puedo hacer por medio de cristo quien me da las fuerzas este pasaje bíblico fue escrito por el apóstol pablo mientras estaba en prisión en roma debido a la difusión que él hacía del evangelio de jesús algo que en la época que se calcula alrededor del año 57 después de cristo pues generaba muchas tensiones y eso hace que termine arrestado por los romanos en jerusalén y más adelante enviado a prisión a roma y es entonces mientras pablo se encontraba en roma en prisión que escribe esta carta dirigiéndola en ese entonces a la comunidad cristiana en filipos una ciudad en la región de macedonia y una de las primeras iglesias que pablo fundó en europa este estaba haciendo un momento muy desafiante para él imagínense ser llevado a la cárcel injustamente pero que aún en medio de ese momento él escriba que ha aprendido el secreto de vivir en cualquier situación sea con el estómago lleno o vacío con mucho o con poco porque todo lo puede en cristo que lo fortalece es de verdad lo que lo hace especial normalmente nosotros escuchamos testimonios de victoria cuando ya pasó la tormenta pero lo especial de esta carta es que pablo lo escribe aún en la tormenta aún cuando está atravesando ese momento y eso es lo que hace a este testimonio un punto muy importante para que estudiemos y pongamos a prueba también nuestra espiritualidad a mí este testimonio de pablo me da muchas ganas de experimentar esa fortaleza que él pudo haber sentido en ese momento y que creo que se traduce en la cercanía que él tenía con jesús incluso después de la resurrección porque hay algo que necesitamos entender y es que estas historias de fe de los apóstoles y demás personas en la biblia no están para que pensemos en ellos como los privilegiados o los iluminados que pudieron sobrepasar muchas situaciones en sus vidas de maneras milagrosas porque quizás tenían características especiales estas historias están para que podamos entender que como pablo nosotros también lo podemos todo en cristo que nos fortalece y que podemos estar igual de cerca a jesús de lo que lo estuvo pablo en ese preciso momento porque esto no se trata realmente de pablo sino de cristo no vayas sin jesús a ningún lado no salgas de casa sin jesús porque con jesús lo tienes todo pero sin él no tenemos nada esto me recuerda algo que vi en redes sociales que lo ponen como con un toquecito de humor y que muestra como una conversación entre dos personas una le pregunta a la otra si necesita a jesús para ir al cielo y la otra persona le dice que jesús lo necesita no solo para ir al cielo sino hasta para ir al supermercado hasta para ir a la esquina a ponerle gasolina al carro y así es a jesús lo necesitas realmente para todo el dios que hizo que pablo pudiera seguir con su misión y sobre todo tener paz en el alma estando en una prisión es el mismo dios que hará posible que las situaciones que te están atormentando no te ahoguen que aún en medio de dificultades él levanta tu cabeza y hace que tu propósito se cumpla y nada ni nadie podrá decirte que no cuando dios ya te dijo que sí pablo es un gran ejemplo de lo que ocurre cuando dependes únicamente de dios únicamente de dios cuando te paras en esa roca firme pueden venir momentos de gran abundancia para tu vida grandes oportunidades y esto no contaminará tu espíritu como pasa con algunas personas y también pueden venir temporadas de escasez para las que vas a estar preparado porque mientras te mantengas en cristo estarás dotado para saber manejar abundancia y escasez porque ambas necesitan de herramientas para afrontarlas qué delicia de verdad vivir una vida en gozo y sabiduría sabiendo que no dependemos ni siquiera de nosotros mismos por eso hace un momento era muy enfática en decir que dependamos únicamente de dios y cuando decimos únicamente de dios eso nos incluye a nosotros mismos no dependamos ni siquiera de nosotros mismos ni siquiera de nuestras fuerzas sino de cristo por eso creo que nuestra motivación de todos los días puede encontrarse en buscar experimentar más a dios que cada día al acostarnos nos hagamos la pregunta a qué distancia estaré hoy de dios estoy a unos 20 kilómetros ojalá no pero para poner el ejemplo digamos que 20 kilómetros listo entonces mañana la meta va a ser estar a sólo 15 kilómetros y saber que ese esfuerzo por mantenernos cerquita de dios viene con esa sensación de plenitud de llenura del alma que no sé si la han experimentado en algún momento cuando van a la iglesia en un momento de alabanza cuando hacen una oración ferviente cuando hacen devocional cuando ven con sus ojos milagros hacerse realidad ese calorcito en el pecho de verdad que se los deseo todos los días de la vida sin perder de vista que nuestro objetivo no está en sentir ese calor en el pecho sino que ese es más bien el resultado de buscar o de ir por ese objetivo que es jesús y no es nada más que jesús ya el resto es añadidura pero hoy el mensaje del espíritu santo es más bien un reto hoy el espíritu nos reta a buscar a estar llenos de dios que cuando te llenas de dios no quedas con esa sensación de pesadez cuando te llenas de las cosas del mundo que en verdad díganme si no pasa con todo con comida con una serie de netflix con música con los mismos planes díganme si no porque es que nosotros somos de verdad insaciables nos aburrimos fácilmente y nos empalagamos fácilmente de muchas cosas pero es muy distinta la llenura de dios cuando lo haces honestamente para llenar tu alma de dios porque con dios hasta la sed y el hambre traen una sensación agradable y si así se siente la sed de dios pues el sentirse llenos de él y de su presencia imagínense buscar de dios es la cosa más apasionante que puede existir y esa es la invitación que vayas y en oración hagas que las montañas se muevan y te abran camino hacia dios que estés tan tan cerquita tan lleno o llena de su luz que esa luz ni siquiera te permita ver las circunstancias que están molestándote así como pablo que estaba tan lleno de dios tan lleno de fe tan cerca de jesús que creo que el hecho de estar en prisión se volvía insignificante y lo que podía llegar a obstaculizar su misión al contrario se convirtió en una plataforma para seguir trabajando porque cuando él estuvo en prisión igual siguió difundiendo el evangelio igual siguió cumpliendo su propósito en la vida y es que para los que aman a dios como está escrito todas las cosas obran para su bien por favor hazle llegar este mensaje a quien lo necesita a quienes estén atravesando desafíos como pablo a quienes estén en distintos tipos de prisiones a veces es el mismo trabajo a veces adicciones a veces peleas constantes ve y diles que si creen que ya lo probaron todo para liberarse de todo eso que los atormenta pero no han probado a cristo entonces no han probado nada dios hoy te pido que nos traigas sed de ti que nos permitas probar de ti que quienes no te conocen aún tengan nuevos ojos para verte que quienes no te han podido escuchar tengan oídos para ti que no se pierdan de esa paz sublime que se experimenta al cenar por primera vez contigo jesús ven y sacia nuestra sed porque tú eres el agua que tiene el poder de quitarnos la sed tú jesús eres el agua que da vida la paz es el tesoro más buscado y deseado en este mundo todos quieren paz pero no todos saben que tú eres el príncipe de la paz que estar cerca de ti nos garantiza vivir en medio de una luz que brilla tan fuerte que las dificultades a nuestro alrededor quedarán completamente opacadas señor permítenos caminar de tu lado que tú seas nuestra búsqueda diaria que seas tú nuestro objetivo que en tu manos estemos protegidos dios en el nombre de jesús amén si estás escuchando este episodio por youtube por favor suscríbete que es la mejor forma de apoyar este podcast y recuerda que también los encuentras en spotify recuerda que este es el día que hizo dios para ti disfrútalo y alégrate y